Conozco a LIDEI plenamente en mi carácter de servidor público y su valioso capital humano, mis compañeros. No sólo desde la perspectiva teórica o especializada, sino también en la práctica, conozco los problemas que diariamente surgen y requieren atención inmediata. A 17 años de la creación de este instituto, si bien se han dado pasos muy importantes, también exigen desafíos que debemos enfrentar con liderazgo para replantear las actividades ante la nueva realidad, como una institución fundamental y estratégica para la sociedad quintanarroense. Mi propuesta de plan de trabajo se basa en una valoración desde mi propia experiencia, identificando la importancia que tiene este órgano garante como integrante del Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Local Anticorrupción y próximamente el Consejo Estatal de Archivos. Con la implementación de acciones a corto y mediano plazo, en donde los derechos que tutela el instituto, no sólo se constituyen como un fin, sino como un medio para potenciar otros derechos. Este plan de trabajo se divide en dos apartados. El primero, acciones concretas en cinco ejes, y el segundo, medidas para hacer frente a los escenarios de contingencia. Primer eje, transparencia y combate a la corrupción. Para ello propongo utilizar la información que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en los portales de internet, para continuar generando conocimiento directo a la población y a las instancias fiscalizadoras en la detección e inhibición de posibles actos de corrupción. Dos, consolidar la política de transparencia proactiva, privilegiando la perspectiva social. Tres, emprender activamente las acciones que nos marca la reforma constitucional que se autorizó en mayo de este año para posicionar los mecanismos de gobierno abierto y así lograr sus beneficios en nuestra sociedad quintanarruense, consolidando el Estado abierto. Segundo eje, participación activa de la sociedad. Emprender estrategias inmediatas con grupos en situación de vulnerabilidad, identificando sus necesidades sociales, posteriormente activando los mecanismos de transparencia y así provocar la reducción de las brechas de desigualdad. Tres, incursionar en los programas de educación básica la cultura de los derechos que tutela el Instituto, estableciendo así valores y principios de la niñez quintanarruense. Tres, trabajar de la mano de la sociedad civil en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Tercer eje, equidad de género. Diseñar instrumentos de apoyo que contribuyan al enfoque de género durante el desarrollo de políticas públicas. Dos, ordenar la información que se genera en cumplimiento de las obligaciones de transparencia con perspectiva de género para una mejor toma de decisiones. Tres, cuarto eje, consolidación de la gestión documental. Aún existe el reto de consolidación en esta materia en los sujetos obligados de Quintana Roo. Uno, propongo impulsar la emisión de la ley local de archivos armonizada a la ley general. Dos, coayuvar con el establecimiento del Consejo Estatal de Archivo. Tres, fortalecer la cultura de la gestión documental. Y cuatro, especializar a los responsables de archivos de los sujetos obligados. Quinto eje, fortalecimiento institucional. En el ámbito interno, poner en marcha el servicio público de carrera. Dos, fortalecer las áreas administrativas con alumnos en la etapa de prácticas o residencias profesionales para apoyarnos. En el ámbito externo, fortalecer la relación interinstitucional entre el pleno del IDAIP y los titulares de los sujetos obligados. Dos, dirigir acciones para acceder a apoyos o insumos a través de instancias externas. Tres, establecer criterios de ambos derechos aplicables en todo el Estado a través de la creación de debates estatales. Cuatro, fortalecer la presencia institucional dentro del Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Local Anticorrupción y el Consejo Estatal de Archivos. Segundo apartado, necesitamos estar siempre preparados ante las adversidades. El IDAIP tiene la responsabilidad de garantizar más que nunca los derechos que tutela. El Instituto, junto con todos los sujetos obligados, deben desarrollar protocolos para establecer los mecanismos adecuados de protección de la información ante esquemas de emergencia estatal, donde sin dejar de garantizar los derechos que nos competen, sea siempre posible asegurar la vida, la salud y la integridad de las personas. Diputadas y diputados, por su atención, gracias. Muchísimas gracias, licenciado Bastarrachea. Compañeros diputados, se abren los micrófonos para quien guste realizar alguna pregunta. Adelante, diputado Gasca. Bienvenido, licenciado Bastarrachea. Licenciado Randy, ¿qué es lo que considera usted que ha faltado para normalizar la transparencia? Es decir, para que la sociedad lo adopte, como me parece que hasta este momento no lo ha hecho, todos estos procesos de transparencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponderar al ciudadano. Si bien es cierto, en muchas ocasiones hay visiones que consideran que el órgano garante es un elefante blanco que cuesta mucho y no hace nada, pero realmente estamos haciendo muchísimas cosas. Estamos trabajando día a día para estar tutelando los derechos, los dos derechos que trabajamos, que es el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, porque la transparencia es una política que deriva del derecho de acceso a la información. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo a partir del 2019 a través del Plan DAI, que es un programa de socialización del derecho de acceso a la información, donde 2019 y 2020 estamos trabajando en las comunidades indígenas que son tentativas de una situación de vulnerabilidad para intentar ponderar sus derechos y a través del ejercicio del acceso a la información podemos garantizarles y cerrar esa brecha de desigualdad. Para 2020 no solo vamos a trabajar en comunidades indígenas, sino tenemos que fortalecer y concretar y nos vamos a dirigir hacia las cámaras empresariales, hacia los colegios y hacia esa sociedad civil para ir ayudándonos a trabajar y estar socializando el derecho a la información. Entonces, yo creo que es unir esfuerzos y dar más publicidad para que la gente se acerque y vea al instituto como una herramienta, como un aliado para ejercer su derecho y puedan ejercer otros derechos. Gracias, señora presidenta. Gracias. Adelante, diputada. Adelante, diputada Yamina. Muy buenas tardes, licenciado Randy. Una pregunta que hacen por acá, preguntas emitidas por las organizaciones sociales. ¿Usted considera que el acceso a la información, las solicitudes al acceso a la información, es sencillo y eficaz para los ciudadanos? Yo creo que lo que necesitamos, es que no es difícil. Porque a veces pudiera ser… Exacto, se malinterpreta como que fuera difícil, pero realmente no es difícil. Lo que necesitamos es socializar, cómo utilizar ahorita el Infomex, que ya está próximo a cerrarse, porque viene una modificación y vamos a trabajar todos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, aparenta ser difícil, pero lo que necesitamos hacer es capacitar más a la sociedad, no sólo a los titulares de la Unidad de Transparencia, sino capacitar y socializar cómo funciona la Plataforma Nacional de Transparencia en sus diferentes secciones. Y una vez que ya el ciudadano observa, porque eso me sucedió el año pasado, una ocasión tuvimos una reunión con una sociedad civil de Cancún, y donde ellos ejercen su derecho de acceso a la información a través de un escrito. Entonces, cuando ejercen ese escrito, no lleva el procedimiento natural a como cuando ingresa a través de la plataforma. Entonces, lo que necesitamos, hicimos esa vez, le enseñé los pasos de cómo utilizar la plataforma, desde generar su usuario para generar su solicitud de información e iniciar el proceso de su derecho de acceso. Entonces, ya ellos ven que realmente es fácil. Entonces, la plataforma aparenta ser difícil, pero realmente es fácil. Sin embargo, podemos eficientar todavía más apoyándonos de los titulares de la Unidad de Transparencia que existen en todo el Estado. Son 108 sujetos obligados en todo el Estado. Tenemos que trabajar más de la mano con los titulares de los municipios, porque son el primer contacto con la sociedad. Entonces, yo creo, a mi parecer, no es difícil, sin embargo, tenemos que socializarlo más. Muchas gracias. Gracias. Y diputada Cobos, adelante. Muy buena tarde, licenciado Randy. Mi pregunta es, ¿cree usted que el órgano garante es totalmente autónomo? Sí, yo creo que, yo creo en mi experiencia y eso totalmente autónomo. Realmente nadie nos dice cómo tenemos que trabajar. Donde yo he estado y he podido participar, nunca me han dado indicaciones con respecto a una decisión. Simplemente dentro de la normativa, siempre se ha respetado al Instituto como un ente autónomo. Sería cuanto mi pregunta. Gracias. Diputado Eduardo, adelante. Gracias. Hola, Randy. Yo tengo una pregunta, porque aquí evidentemente todos planteamos esa necesidad de fortalecer todo el tema de transparencia como un mecanismo eficaz y eficiente en el combate a la corrupción. Bueno, usted platicaba hace rato que a lo mejor hay una percepción entre la ciudadanía de que no sabe bien a bien para qué le sirve ese organismo. ¿Usted se acuerda en la visión que tiene el presidente Obrador, donde dice que vale la pena desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y que esas funciones las absorba directamente de la Contraloría? Es decir, ¿estaría usted de acuerdo en quitar esta autonomía que tienen los institutos y el Instituto Nacional y pasárselo a una Contraloría? No, no, yo no estoy de acuerdo. Como mencioné hace un momento y lo pueden escuchar, pudieron haber escuchado, realmente el derecho de acceso a la información sirve para ejercer otros derechos. Entonces, el ir cuartando ese derecho, pasándolo hacia un solo poder, empezaríamos a contravenir lo que dice la Constitución, lo que dice lo que planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, dentro de toda su normativa internacional, los órganos autónomos servimos precisamente para ir equilibrando la fuerza de los tres poderes e ir potencializando su derecho para ejercer otros derechos. Dentro de lo que les comenté hace rato, el Plan DAI, a través de su derecho de acceso a la información, una comunidad de José María Morelos lograron ejercer, lograron que el municipio les construyera un andador peatonal de su comunidad hasta la escuela y establecer también señalamientos en la carretera para que los conductores puedan saber qué está pasando, qué está pasando ahí la gente. Entonces, yo creo que es un error, sería un error pasar a un solo poder estos institutos porque fueron precisamente creados para equilibrar y para defender los derechos de las personas. Gracias. Muchas gracias. Diputado Batún, adelante. Con su permiso, diputada presidenta. Antes que nada, estimado Randy, reconozco su persistencia. Recuerdo bien que usted participó en la convocatoria pasada, hizo su labor, estuvo buscándole y hoy sigue aquí con la misma existencia, eso se reconoce. Y usted, como una persona que labora en el IDAI, quisiera hacer una pregunta en base a su experiencia. ¿Es necesaria una reingeniería de los procedimientos de acceso a la información del instituto? No, 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 no. No, yo creo que están bien establecidos los procedimientos. De pronto, y lo podemos percibir de pronto en redes sociales, en los medios de comunicación, cuando la ciudadanía dice que no puede ejercer su derecho de acceso a la información y lo primero es que pueden emitir un mal juicio con respecto al órgano garante. Lo primero que tenemos que diferenciar es que el primer paso del derecho de acceso a la información no depende del instituto del IDAI. El primer paso del derecho de acceso a la información de los ciudadanos depende de los sujetos obligados, depende de las instancias gubernamentales. Entonces, yo considero que están bien definidos. Tenemos que trabajar más de la mano con los titulares de las unidades de transparencia para que esas solicitudes se contesten desde el primer momento. Y a lo mejor lo que ya se ve más complicado es el segundo paso. Cuando ya en el momento que no te contestan tu solicitud, el ciudadano tiene derecho a emitir un recurso de revisión y posteriormente un recurso de inconformidad. Y si el Instituto Nacional de Transparencia no te contesta, pues meterás un amparo ante la Suprema Corte. Pero si nos damos cuenta, es un proceso jurídico y entonces el ciudadano para ejercer su derecho a la información de pronto necesita tener un abogado. Entonces, a lo mejor lo que sí se necesita es un acompañamiento con el ciudadano para que vea que el órgano garante siempre va a tutelar su derecho. Entonces, yo creo que están bien establecidos, nada más hay que darles acompañamiento durante todo el procedimiento. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Batún. Adelante, diputada Judith. Muchas gracias, presidenta. Licenciado Randy Bastarrachea, maestro en Derecho también. Bien, veo en tu currículum que tienes una amplia trayectoria en la materia y bueno, además tienes de primera mano el tema del instituto y la pregunta que te quiero hacer sobre ese, en este sentido más bien es ¿qué necesita el instituto para hacer óptimo su trabajo? Ya escuché los ejes que tú propondrías en el caso de que así fuera, pero hoy, hoy en día, como se encuentra el instituto, ¿cuál es la calificación que tú le podrías dar en avances, en necesidades? ¿Y qué es lo que el instituto desde luego representa, sobre todo en el tema de que tú te encuentras en esta materia? Repito, con este amplio conocimiento en la misma, dar acceso de información a los quintanarroenses. En sentido general, hoy cómo calificas al instituto, qué necesidades, qué avances, qué es lo que hay y qué significa dar acceso a la información. De los quintanarres he escuchado mucho que dices que hay que motivar a la ciudadanía para que puedan acercarse y demás. También he visto que el instituto imparte muchísimos cursos, capacitaciones y a veces eso no es lo suficiente. Lo platicábamos en alguna reunión que tuvimos también con la Secretaría de Seguridad Pública cuando decían que estaban calificados y certificados a nivel nacional, pero entonces yo preguntaba y cuestionaba, pues algo está pasando, ¿no? Porque lo que sucede no nos da, si bien tiene una certificación, no hay una respuesta. Hoy cómo calificas al instituto, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus avances y sobre todo qué representa para ti dar acceso a la información a los quintanarroenses. Sería mi primera pregunta. Y no sé si puedo lanzar la segunda o espero que vea. Sí, sí. Y la segunda, entonces, ya pensemos que estés ya en funciones, que puedas tú ser electo en esta situación. La pregunta que yo te haría, estando ya imaginando en la posición es, si tuvieras que resolver un medio de impugnación donde no estuviera regulado en ley, ojo, la situación jurídica concreta, ¿cómo lo resolverías y por qué? ¿Cómo estamos? Y si me preguntas, yo diría que lo que necesitamos, lo idóneo, pues obviamente más presupuesto para que tengamos más personal, sobre todo en el área jurídica. El 2020 tuvimos 12 mil, un aproximado en número cerrado, 12 mil solicitudes de información de las cuales se impugnaron o pasaron el recurso de revisión 500. Es el 4%, entonces realmente estaríamos cumpliendo todos los titulares de las unidades de transparencia en un rango razonable, garantizando el derecho de acceso. Sin embargo, cuando hablamos de ya procesar 500 recursos de revisión, cuando solo en el área existen 4 o 6 abogados proyectistas, entonces se vuelve imposible dar el segundo paso. O sea, la mano de obra realmente nos queda corta en el área jurídica. Entonces, si a mí me dijeras, oye, ¿qué necesitas? Pues ahora sí que con la Carta de Santa, pues que hiciéramos más presupuesto para contratar más abogados. Ahora, yo recuerdo que el año pasado, platicando con un buen amigo, él me hizo la misma pregunta el año pasado, me dice, oye, Randy, ¿cómo ves al instituto? Y yo le dije, y llegamos a la misma conclusión ese día, yo le dije, yo creo a estos días 2020, se ha garantizado el derecho de acceso a la información, a través del proceso de transparencia activa y reactiva. Activa, vamos a hablar de la exposición de la información en plataformas y en portales de Internet, y la reactiva a la contestación de la solicitud de información. Yo creo que hoy estamos para trabajar la segunda etapa, la transparencia proactiva, la focalizada, establecer los mecanismos de gobierno abierto en todos los sujetos obligados, pero necesitamos de pronto, o necesito yo como coordinador del tema del mecanismo de gobierno abierto, si yo tuviera la oportunidad de ser parte del pleno, ya me da una posición diferente para tratar de unir esas voluntarias políticas que necesitamos para que se empiece a consolidar el concepto de Estado abierto. Entonces, yo creo que estamos bien, yo creo que necesitamos más ayuda, más abogados en esa área que tanto nos pudiera de alguna manera pegar, porque se empieza a rezagar, porque hablé de 2020, pero 2021 ya llevamos otro escenario de recursos de revisión. Este, en el caso, en el caso que tú me preguntaste, en la, perdón que hable de usted, de tú, perdón, no se puede resolver más que, más que negando lo que se considera que pudiera haber generado la pregunta. ¿A dónde voy? El instrumento es fácil. Si tú me pides un chicle en la solicitud de información, y en el recurso, y te contestan, en lugar de un chicle, te contestan un chocolate, y tú contestas a través de un recurso de revisión que no se te dio el derecho de acceso a la información, porque consideras que no, que debió haber sido un chicle, ¿no? Entonces, independientemente que tu solicitud pase a recurso de revisión y pase a recurso de inconformidad, no se te puede garantizar, porque tu pregunta a lo mejor no se formuló de la manera correcta. Entonces, lo que tiene que hacer el ciudadano, y lo que tenemos que hacer nosotros como órganos de garantes, es orientar al ciudadano para que vuelva a ejercer su derecho de acceso a la información, para que reciba la respuesta que el ciudadano necesita. Entonces, no podemos contestar lo que quiere, una vez ya formulada la solicitud de información. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Judith. Adelante, diputada Durán. Hola. Hola. Pues, estamos hablando sobre el acceso a la información, es decir, tener la honestidad en el momento de responder a los muchos discos respecto del mismo. Con base a esto, mi pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto de la anterior designación del IDAIP? Ya ve que se suscitó una situación de la que todos tenemos conocimientos, conocimientos y muchos ciudadanos tuvieron conocimiento de este tema y causó mucha polémica y opiniones encontradas entre las y los ciudadanos quintanarroenses. ¿Cómo a pesar, después de que me des tu respuesta de cuál es tu opinión, me gustaría saber por qué, a pesar de, te inscribiste en este tema y qué es lo que se le pretende, o cuál es el mensaje que se le pretende hacer llegar a las y los quintanarroenses? Y después te voy a hacer otra pregunta. Sí, yo soy muy respetuoso de las decisiones que haya tomado esta legislatura, no soy quien para juzgar, yo, yo creo, creo en las instituciones y por eso estoy nuevamente aquí buscando la oportunidad y precisamente el órgano garante, lo que buscamos es eso, volver a trabajar de la mano de las instituciones para intentar recuperar la confianza de la gente en ellas, ¿no? Por eso estoy nuevamente aquí, yo precisamente en el área que yo, que yo tengo a bien coordinar gracias al Pleno, trabajo mucho de la mano con el ciudadano y con las, con las organizaciones de la sociedad civil, precisamente eso, o sea, empezar a buscar que las personas vuelvan a confiar en nosotros. Con respecto al nombramiento y en específico a la comisionada, yo tengo, yo tengo el gusto de conocerla, es, si bien así no es mi amiga, no, es, es realmente, es una persona que yo conozco, chetumaleña, desde el primer día que llegó, me mostré a sus órdenes para trabajar con ella, le demostré los trabajos que venimos haciendo en la, en la, en la coordinación, para que ella vea todo el abanico de proyectos que tiene el instituto de mi área y empezar a trabajar de la mano, ¿no? O sea, yo, yo creo en las instituciones y, y por eso estoy nuevamente aquí buscando la oportunidad de trabajar de la mano de ella y del comisionado que está todavía vigente. Ok, nada más aclarar, no pregunté sobre la asignación de la comisionada, toda vez que en lo personal voté a favor de ella porque la conozco también, conozco su trayectoria y considero que, y consideré en su momento que era la mejor opción para ocupar este cargo, pese a toda la polémica que esto generó, por eso mi pregunta era en específico, ¿cuál era tu opinión con respecto al proceso? No a la persona que quedó designada, porque la defenderé sobre todas las cosas, porque mi voto fue a favor y vuelvo a repetir, considero fue la persona idónea y la persona que necesitaban las y los quintanarroenses en este cargo. La otra pregunta es, nos hicieron llegar, claro que nos hicieron llegar la información respecto de los solicitantes, y también pudimos ver ahí que tu nombre en específico fue postulado por algunos colegios, si no me equivoco. ¿Cómo te sientes respecto de esto? Y también podemos, porque se supone que es un tema de transparencia, no pensaría que podría presumirse en algún momento, que pues de esta manera se buscaría generar algún tipo de presión respecto a los diputados, porque esta fue, ¿por qué la hago en específico? Y sí me gustaría que las y los ciudadanos que nos están viendo, les quede claro, ¿por qué lo hago en específico? Porque cada decisión de esta legislatura, porque cada decisión de las y los diputados de esta legislatura, ha sido puesta en una tabla de incertidumbre, donde supuestamente los diputados tomamos la decisión con base a algún interés, algún padrino, como nos dijo el anterior, o algo por el estilo, y no es así. Esta legislatura y estos diputados son personas pensantes, son personas que analizan, que se dan el tiempo de estudiar cada una de las situaciones que aquí llegan, y tratamos de hacer lo mejor posible para las y los quintanarroenses. Entonces, podría ser que con base a la información, como es pública, pues también se pudiera presumir, ¿no?, nuevamente algún tipo de presión hacia las y los diputados para la designación de este nuevo comisionado. Bueno, yo espero contestar en el sentido que tú, que estás esperando la respuesta. Lo único que yo busqué, fue tocar puertas y buscar el respaldo de la sociedad civil, sociedad civil que llevo trabajando con ellos un par de años, ponderando su derecho de acceso a la información, buscando obtener sus metas como colectivos. Hubieron varias sociedades civiles que quedaron pendientes de apoyarme, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pudiera demostrarse como una presión, pero más bien lo que estamos buscando, o lo que busqué, es ver que ustedes visualicen que yo soy una buena opción para que ustedes me tomen en cuenta, ¿no? Eso es lo que busqué a través del respaldo con sociedad civil. No es medida de presión, ni quiero que se malinterprete, más bien es la suma de voluntades de la gente, y ustedes tendrán sus valoraciones muy, muy respetadas, como lo mencioné en el anterior proceso, muy respetadas. Lo único que busco es, es unir voluntades, nada más de ser una opción. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Durán. Vamos a dar seguimiento con el siguiente… ¿Tiene pregunta para este participante? Adelante. Adelante, diputado Villatoro. Este es un parlamento abierto, diputado. Bien. Compañero Randy Salvador Bastarrachea de León, bienvenido. Entiendo que son 8 y 6, 14, no, perdón, 18, son 20, ¿verdad? Los que están aspirando a hacer nominados como comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Considero que tienes un diagnóstico porque trabajas en la institución de cuáles pueden ser las insuficiencias, deficiencias, errores y desviaciones que el propio instituto, no nada más por la juventud de su existencia, sino por las limitaciones que pudiera tener en términos presupuestales o inclusive de personal calificado, ¿no?, para tal encomienda. hasta hoy día este instituto piensas tú que tú traes una propuesta, un plan, un diagnóstico, un pronóstico, una propuesta de cómo de cómo este no solamente hacerlo funcional, sino vincularlo con todos los entes públicos y privados del Estado, ¿no?, no solamente de los tres poderes, que es el poder ejecutivo a nivel estatal y municipales, el judicial en sus distintas instancias y el legislativo inclusive, ¿no?, la verdad es que yo pienso que esta instancia puede jugar un papel estratégico por su carácter ético, moral, educativo, cultural, del uno al, del cero al diez, ¿hasta dónde crees tú que este instituto, este instituto de acceso a la información y protección de datos personales de Quintana Roo ha permeado la conciencia no sólo de las entidades públicas en los niveles que mencioné, sino de la propia sociedad, es conocido, no es conocido, es desconocido, es decir, cómo tú lo valoras, yo hablo del cero al diez, pero bueno, tú sabrás tener otros parámetros de medición. Sí, sí, no, este, y de hecho esa fue una plática que tuve con la nueva comisionada, ella me dijo que cuando la nombraron hubo, hubieron diputados que le dijeron que de pronto este, sentían que no está trabajando el instituto, entonces cuando ella empieza a visualizar todos los proyectos, se da cuenta que el instituto sí está trabajando y estamos haciendo mucho, ¿no? Nos hace falta socializar, sí, bastante, yo creo, realmente la cuestión de la publicidad o el acercamiento con la sociedad y los medios de comunicación no es muy fácil, o sea, necesitamos implementar una estrategia, una estrategia de comunicación para poder llegar y vean todo lo que hacemos y todo lo que se hace por la sociedad, no sólo para garantizar el derecho, pero como le dije al rato, a través del derecho de acceso pueden llegar a otros derechos, se hace mucho trabajo, bastante, tenemos un trabajo activo con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, tenemos varios proyectos con el CPC, entonces, todo eso la gente no lo sabe, entonces, sí nos hace falta más, sí nos hace falta una estrategia de comunicación y pues eso es lo que, si bien tienen el, si tengo el honor de quedar electo, emprendería junto con la comisionada nueva y el comisionado que todavía está, una acción bien diseñada de comunicación para que la gente conozca todo lo que hace el órgano garante. ¿De cero al diez donde estamos ahorita? Pues yo considero que podemos estar entre un siete y un ocho. Éxito. Gracias. Muchas gracias, licenciado Bastarrachea, por su presencia en este recinto. Gracias. Muy buen día. Buenas.